Bueno, es un congreso al que hemos convocado a distintas disciplinas desde arquitectos, planificadores, hay abogados, hay sociólogos, artistas porque la vida en la ciudad implica todas las áreas del conocimiento no solo los arquitectos somos responsables de lo que se hace en la ciudad y después cómo se la vive, sino desde distintas áreas y también hay investigadores particulares o profesionales independientes pero hay muchas personas que tienen responsabilidad de gestión en distintas áreas de gobierno y también en distintas escalas de ciudades o de pueblos también, ha venido gente de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de Chile de Paraguay también hemos recibido y gente que está trabajando en sus ciudades tratando de hacer que la vida sea mejor y la calidad de vida y desde una óptica de recuperación del patrimonio, de salvaguardia del patrimonio de la ciudad como palanca para esta calidad de vida en las ciudades. Bueno, me imagino que el tema patrimonial es muy rico en un continente digamos donde tenemos ciudades con tanto patrimonio cultural desde lo arquitectónico, ¿cómo está por ahí Posadas puntualmente en ese sentido? Bueno, Posadas tiene, por supuesto, todas las ciudades tienen un patrimonio que es rico porque desde que es la vida de las personas en esa ciudad es el patrimonio que esa ciudad tiene y es el patrimonio de esas personas que viven en esa ciudad. Tendemos a valorar mucho más algunas ciudades o algún patrimonio y en realidad lo que es nuestro es lo que nosotros tenemos que valorar, cuidar y asegurarnos que pase a las futuras generaciones. En ese sentido Posadas tiene ya una historia suficientemente larga y tiene en su patrimonio representaciones de distintos periodos desde el punto de vista arquitectónico, pero también tiene que es un patrimonio material, tangible, pero también tiene muchos elementos de valor patrimonial y material, asociado a costumbres, a creencias, a prácticas culturales que también es necesario conservar porque son asociadas a los espacios de la ciudad, a los edificios, a los lugares que las personas habitan. O sea, todo pensando de manera, digamos, holística el vivir en la ciudad y todo lo que significa sus espacios y su recorrido. Exactamente, todo vinculado. Hasta hace poco se valoraba solamente el edificio, el edificio aislado, después se fue incorporando las áreas y ahora estamos valorando también esas cosas a lo mejor más pequeñas, menos reconocidas por todo el mundo, pero que tiene esos valores asociados que hace que las personas le den ese valor por lo que pasó allí, por quien vivió allí, que entonces ya no empieza a ser a lo mejor la casa paradigmática o el edificio paradigmático, sino que a lo mejor algo menos paradigmático, pero asociado a alguna cuestión de índole social y cultural. Hoy el congreso termina, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo se está haciendo? Y bueno, ¿qué temas, más o menos, estuvieron recorriendo en los paneles? Me imagino que un amplio abanico, pero resumido. Bueno, empezó el miércoles 24 y sí, termina hoy. Los temas fueron amplios, como te decía, porque convocamos para que fueran amplios. Por ejemplo, desde las conferencias magistrales, se abordaron temas desde lo sociológico, desde la gestión, desde el turismo, como elemento de desarrollo, turismo asociado al patrimonio, como elemento de desarrollo para las ciudades también. Y hubo una ponencia sobre la estudiantina de posadas, que empieza a ser probablemente algún componente inmaterial de las ciudades. Hubo temas relacionados con los paisajes culturales, que las ciudades en definitiva son paisajes culturales, son transformaciones humanas del paisaje natural, que eso es en definitiva un paisaje cultural. Hubo también trabajos relacionados con patrimonio relacionado con museos y cómo los museos aportan a la vida de la ciudad. Y bueno, hoy a la tarde tenemos el cierre, donde vamos a hacer algunas conclusiones y vamos a entregar el premio a la trayectoria al arquitecta Mari González, que ha trabajado arduamente con todos los temas relacionados con el patrimonio, misiones especialmente, y al Ramón Ayala como músico emblemático de misiones también. Bueno, por último, ¿por qué se hizo acá en posadas? ¿Cómo se terminó acá con la idea de hacer el congreso más o menos? Bueno, en posadas, porque el año pasado empezamos una vinculación con la Comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos de Misiones, y ahí vimos la oportunidad de trabajar conjuntamente. Yo soy presidenta del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, y vimos la necesidad a lo mejor de empezar a organizar alguna actividad, analizamos temas posibles, y vimos que la vida en la ciudad era importante, relacionada con posadas, porque posadas en los últimos años ha tenido una transformación bastante grande en lo que es la vida de la ciudad, y bueno, porque me crié en misiones y quería hacer algo en misiones también. Bueno, este congreso es una propuesta que vino del CICOP, del Colegio de Arquitectos de la Cultura de la Provincia, y trata de involucrar profesionales, nacionales y algunos invitados de afuera, con gente que está trabajando en el tema del patrimonio, y en un tema bajo una visión amplia de gestión, de técnica, de iniciativas, de educación, y de distintas formas de patrimonio, material, intangible, etc. Hoy tuvimos una conferencia que trata de un sentido bastante intangible del patrimonio, que es el sentido del lugar, patrimonio como siendo proteger algo que tiene sentido para las personas, porque tiene el sentido del lugar. Usted trabajó puntualmente en las reducciones jesuíticas de Porto Alegre, ¿qué me puede contar respecto a ese trabajo? Bueno, yo trabajé como arquitecto, después como director del patrimonio, a nivel regional, después nacional, y el tema principal eran las misiones, en el ámbito del MERCOSUR que se creó en los años 90, el tema de misiones era fundamental, y en aquel tiempo Argentina tomó la libertad de invitar a los colegas de Brasil y de Uruguay a empezar un trabajo conjunto, se conocían los trabajos de los otros, pero no se trabajaba en conjunto. Entonces ahí empezamos, y esta ciudad de Posadas fue un puesto muy importante, porque aquí es que se reanuda la práctica del patrimonio acerca de las misiones en Argentina, o sea, hay un componente nacional, pero hay un componente de provincia, que es muy importante. Y entonces aquí vinimos muchas veces invitados, primeramente por el profesor Jorge Enrique Ardoi, que era el principal exponente teórico de patrimonio en Argentina, y él tomó la iniciativa, era el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos, de invitar a la gente a venir aquí. Y entonces ahí tratamos de buscar intercambio, de tratar de juntar los técnicos y a cambiar experiencias, o sea, yo empecé trabajando con el planeamiento urbano en las misiones, fui el responsable por el plan director de San Miguel. ¿Qué significa esto? Significa que la ciudad iba a crecer, y las ruinas que estaban casi como en el campo, iban a ser abajadas por las nuevas edificaciones. Entonces hicimos una área de protección, y con mucha vegetación se separa lo que es ciudad nueva, de lo que es sitio misionero. Eso fue muy importante. Después en las obras trabajé ahí como arquitecto, como hacer el relievo de la iglesia, piedra por piedra. Trabajamos ocho horas por día, dos profesionales, seis meses. Medimos todo, o sea, un conocimiento que se adquiere en la práctica. Y después empezamos a trabajar en conjunto con los técnicos de aquí, también en otras áreas, como de arqueología, de medio ambiente, de ingeniería, de historia, de museología, o sea, siempre buscando implementar esa experiencia. Tuvimos en algunos momentos algunos apoyos importantes. Aquí, por ejemplo, hubo un apoyo muy importante del World Monuments Fund, que recuperó una parte de San Ignacio. Ahora, ¿qué podría decir? Podría decir que la preservación del patrimonio de las ruinas misioneras, por ejemplo, es algo que necesita un equipo técnico en carácter permanente, que sea entrenado, capacitado, pero que esté junto. Esto ya tuvimos en el pasado en Brasil, ahora se necesita reforzar esto porque entran nuevos sin experiencia y los obreros, que son los que saben hacer, se están a jubilar. Entonces, hay que entrenar gente porque esto es una actividad permanente. Ruina es algo que está en decomposición, o sea, está hacia la destrucción. Si tú no haces un trabajo en carácter permanente de mantenimiento, de conservación, de tratar de sacar la maleza, de limpiar, de la piedra se cayó, de la colocar a su sitio, vas a perder. Entonces, es necesario siempre reforzar la necesidad de la transmisión del conocimiento. ¿Por qué? Porque empezamos todos los argentinos y los brasileños a trabajar en esto en los años 30, en el 39, 37, por ahí. Y entonces hay mucha experiencia acumulada. Y lo que se dice es que, ¿por qué repetir los errores del pasado? Hay que transmitir esto a la gente nueva para que, bueno, esto que se hizo no funcionó, provocó problemas en la piedra, se rompieron, etc. O sea, ya hay una experiencia que ya te puede decir, mire, si utilizamos estos materiales, estos tienen ya un resultado que se conoce. Entonces, ¿por qué no aplicarlos? Por último, Luis, ¿cuál cree usted que es la importancia para las comunidades el revalorizar el patrimonio de estas ciudades, precisamente? Bueno, yo digo que el patrimonio, él tiene un montón de importancias. Primero, porque el patrimonio es el patrimonio que las personas construyeron o consiguieron construir o las generaciones pasadas. O sea, tu familia puede dejar a la ciudad una casa, los anteriores ya dejaron. Entonces, ahí tú tienes un valor, un valor de la plata que fue acumulada, de los materiales que fueron utilizados, del conocimiento que representa o de cómo esta casa se inserta en la ciudad y contribuye para la belleza del espacio urbano. Entonces, ahí hay un montón de explicaciones de valor, valor económico, valor de memoria, valor de conocimiento, valor de tecnología. Y contemporáneamente, el patrimonio sirve no solo para vivir, para conocer, para disfrutar, como también como empuje a la economía, por el turismo, por ejemplo.